Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Un campesino muerto y otro herido al ser alcanzados por un rayo en la vereda Cantor, así como varios sectores de la zona urbana inundados, es el balance de las lluvias de los últimos días en el municipio de San Vicente Ferrer. El municipio del Carmen de Viboral recibió la noticia de adjudicación de las obras de pavimentación de la vía terciaria que conduce hacia Marinilla, por la vereda Alto Grande. Esta obra tiene un valor de 5.100 millones de pesos aproximadamente. Con la presencia del ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, Cornare lanzó en la mañana de este miércoles 4 de julio la marca Miel Banco 2, un proyecto productivo que vincula a 100 familias apicultoras de 11 municipios del oriente antioqueño. La Alcaldía de La Ceja aprovechará la versión 41 de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores para honrar y premiar el talento local. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de julio y los cejeños ganadores recibirán una premiación por un valor de 40 millones de pesos. La Alcaldía de La Ceja